Sí, sí, claro, era algo que decía hace mucho, gracias a Dios se me dio hoy, y bueno, la verdad es que con un poco de la grimeza. La emoción, la emoción de volver a anotar, de anotar acá en el Zapriza, en nuestro estadio y en un partido que era sumamente difícil. Sí, claro, creo que el apoyo de la afición es sumamente importante, porque bueno, están ahí siempre alentando, a pesar de que nosotros podemos tener un poco más de motivación, y bueno, es un partido sumamente importante para nosotros, entonces la verdad es que hay que invitar a la afición para que venga y nos den ese apoyo extra.